Este es el médico, mira. Muerto. En el carro. Va, 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 que hay otro detrás, ¿eh? Me están disparando. ¿Sí? Basta, basta. No puedo agacharme. Tengo otro allí. Ala, muerto. No se me ha quedado nadie. No me estoy seguro. Oye, uno, dos, tres. Oh. Puta, se me está disparando, cabrón. Cierro. Al uno es fuera, ¿eh? Ha caído, hijau. Muerto. ¿Dónde? Dime dónde. Es la N, ¿eh? No ha hecho mucho. Buena. Buena. Qué buena, Yanire. Está en el segundo piso. Eh, pistola contra fusil. Pistola. Venir, lo tienes limpio, ¿eh? Lo tienes limpio todo. Te da un chaleco, ¿eh? Ya, Yanire. Tengo una. Tengo una. Tengo dos. No, no, no. Escóndete, escóndete. Escóndete, escóndete, escóndete. Escóndete, escóndete, escóndete. Escóndete, escóndete. Escóndete, escóndete. Escóndete, escóndete, escóndete. Escóndete, escóndete. Escóndete, escóndete. Escóndete, escóndete. Vale, es esta, eh, chicos. Esta de aquí, de madera, ¿no? La cinco. Sí, esto no vale la tesis, ¿no? Lander, ¿lo estoy haciendo? ¿Cuál? ¿Cuál hay que meter? ¿Dónde hay que meterlo? ¿Dónde hay que meterlo? ¿En estas? ¡10 minutos! Me meto ahí. Ya voy ahí. Espía, espía, espía. No, no, no. A esa casa. Perfecto. Vale, necesito uno que me ayude a llevarla allí. No, no, tú tienes arma, tú tienes arma. Vale, estamos aquí. Para, para. Una, dos, va, va, va. ¡Corre, corre, corre! ¡Hala! Me ha apagado yo moralmente. ¿Se han matado? No, no, no. Me está por allá, va. Me está por allá, va. ¡Una! ¡Ninguno! 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 ¡Yanira a la L! ¡Corre, sal! ¡Que te cubro! ¡Corre a la L! ¡La L! ¡No, no, cuidado, cuidado, que están ahí! ¡Cuidado! ¡Hay dos! ¡Cuidado! 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 ¡La acabo de ver! ¡Cuidado! Mi arma, aguantarás un poco, aguanta un poco, que está ahí, gracias, ahora sí, espera, 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 no te vayas, no te vayas, no te vayas, cuidado, eh, de estar de acaración, veáis, están ahí al fondo, eh, damos al fondo, cuidado, levanta, vas tú, no hablamos, eh, no hay comunicación en la relación ya, eh, estoy seco, estoy sequísimo, eh, 1.001, 1.002, 1.003, 1.004, 1.005, 1.006, 1.007, 1.008, 1.009, 1.0010, ¿tú? No creo, vale, están cruzando, no sé, no sé, está ahí, no sé, no sé, no sé, vale, 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 pero está sin, sin bolas, eh, la broma pillo, no sé, 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 ¿Dónde estás metido? Ah, vale, me has salvado de una, no sé, no sé, no sé si nada, al final, en serio, pero es no que llevo la caja, ¿has llevado tú la caja? ¿Has llevado tú la caja? ¿Has llevado tú la caja? ¿Has llevado? ¿Has llevado? Qué buena, ¿no? Está tú matado. Gracias. Gracias.